Un equipo de arqueólogos encontró la prueba de que el profeta Isaías pudo existir de verdad, sin embargo existen al menos dos problemas a los que se enfrenta esa prueba, lo que encontraron los investigadores de la universidad de Jerusalén fue un pequeño sello de arcilla llamado Buya, en su interior figuraba el nombre Yeshayá, que significa Isaías en letras hebreas junto a la expresión N-B-Y, y parecían las primeras letras de la palabra N-B-Y, que significa profeta, según la Biblia Isaías y Ezequías fueron empujados juntos cuando el ejército asirio sitió a Jerusalén, Isaías desanimó a Ezequías de aceptar la oferta de rendición de los asirios, prometiéndole que Dios salvaría a Jerusalén, Según apunta el arqueólogo israelí Eliad Masar, los nombres del rey Ezequías y del profeta Isaías se mencionan juntos en infinidad de veces, ninguna otra figura estaba más cerca del rey Ezequías que el profeta Isaías según los textos, Con todo Masar señala que hay problemas con la interpretación del sello, Christopher Rolston, profesor de lenguas de la universidad de Washington, le ha contado a National Geographic que uno de los principales problemas, quizás el más importante del hallazgo, Esto radica en el hecho de que la palabra N-B-Y le falta un artículo definido, lo que significa que el sello diría, perteneciente a Isaías el profeta, en la mayoría de los pasajes bíblicos dice Rolston, a los individuos se les llama como el profeta, no simplemente profeta, al encontrar el sello roto es algo que nunca se va a poder verificar, Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición, no olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó, Dios les bendiga.